Día 24. Repara por las injurias y ultrajes al corazón agonizante de Jesús. Aliméntate del cuerpo y la sangre de Cristo. Deja ya los halagos, los placeres fugaces y momentáneos que te ofrece el mundo. Réndete al amor misericordioso de Jesús. Firma con él un pacto de amor. Pacto de amor que te lleve a salirte de las cosas del mundo y a permanecer sumido en el santo abandono, en la divina voluntad. Pacto de amor que haga florecer en tu corazón un bello jardín. Que de ti salga fragancia sobrenatural, que embriague de paz a los hombres. Pacto de amor que te haga apóstol del sagrado corazón de mi Hijo Jesús. En este día de preparación para la consagración a mi inmaculado corazón, te pido, amado mío, que repares las injurias y los ultrajes que recibe de mí muchísimos hijos el corazón agonizante de mi Hijo Jesús. La reparación más perfecta que puedes ofrecerle al Señor es la conversión de corazón, abandonando todo aquello que no le da honra y gloria a su santo nombre. Cumpliendo fielmente con su palabra, con su evangelio, siendo hijo de la luz, mensajero de la buena nueva. Repara al corazón agonizante de mi Hijo Jesús, porque ante tanto amor que da a las criaturas, tan solo recibe desprecios e ingratitudes. El Señor espera mucho de ti. Él tiene sed de las almas. Ve al sagrario. Adora su misterio escondido de amor. Se ha quedado en todos los tabernáculos del mundo, entero, pensando en ti, pensando en toda la humanidad. No quería dejarte huérfano. Conságrate también a su sagrado corazón. Asilo de protección para este tiempo, refugio seguro de la salvación. Y si quieres adelantar en virtud y en santidad, repara los nueve primeros viernes de cada mes y haz una comunión reparadora y podrás comprender que verdaderamente la devoción al sagrado corazón de Jesús es prenda segura de salvación para toda la humanidad. Saqueo hizo una reparación perfecta cuando el Señor le pidió bajarse del árbol y le anunció que se hospedaría en su casa. Y en ese encuentro, cara a cara con el Señor, una luz divina le mostró su misericordia y su pecado. Frente a los comensales dijo, si a alguien le he robado, le devolveré cuatro veces más. Eso mismo debes hacer tú. Hijo mío, reparar con una vida de santidad, reparar con una práctica heroica de la virtud. La consagración a mi inmaculado corazón va borrando en ti vestigios de pecado, residuos del mundo. La consagración a mi inmaculado corazón va suscitando dentro de ti un firme deseo de alcanzar la santidad a toda costa. La consagración a mi inmaculado corazón verterá en tu vida gracia, bendición. Madre amada, me concedes el gran don de hablar contigo, de manifestarte todo mi amor y mi ternura. Tu presencia maternal es como suave murmullo que me lleva a contemplarte y admirar tu hermosura. Madre amada, reconozco hoy que no he sido el mejor de tus hijos, porque muchas veces abusé de la misericordia divina. Muchas veces mi alma corrió alto riesgo de perderse. Muchas veces caminé en tinieblas. El pecado me había sumergido en pozos fangosos. Satanás me había atrapado sutilmente. Madre amada, en este día siento dolor por haber ofendido al corazón agonizante de Jesús. Qué ciego estaba. La lepra del pecado iba carcomiendo mi alma y mi espíritu. Pero Jesús me invitó a bajar como a saqueo del árbol de la mediocridad y de la superficialidad. Y en aquel encuentro que tuve con él, mi corazón se desmoronó. Su misericordia infinita fue bálsamo que sanó mis heridas. Su misericordia fue antídoto para mi enfermedad. Madre amada, arrasa con todo lastre de pecado. Purifica mi corazón con la llama de tu amor santo. Quiero asemejarme a un ángel. Por lo tanto, debo trabajar en la virtud. Sé que con tu ayuda podré escalar la montaña y alcanzar la santidad que necesito para ganarme el cielo. Madre amada, con alegría me encuentro diariamente contigo. Las lecciones de amor que me enseñas para la consagración a tu inmaculado corazón, avivan mi fe, mi corazón rebosa de amor por ti y por Jesús. Agarra de mis manos, no me sueltes. Soy como un niño pequeño que necesita del cuidado de su madre. Aún me falta mayor crecimiento espiritual. Apenas estoy dando los primeros pasos. Los temo caer, fallarle de nuevo al Señor, cuando Él todo me lo ha dado. Estaba muerto y me ha resucitado. Estaba ciego y ha dado luz a mis ojos para poderle ver. Madre amada, en este día te prometo reparar los ultrajes e injurias al sagrado corazón de Jesús los primeros viernes de cada mes, porque la devoción a su divino corazón es prenda segura de salvación. Amén. Recuerda realizar los pasos diarios de la consagración. Santo Rosario meditado, letanías al corazón de María, la meditación del día, la coronilla de las virtudes y la oración final. ¡Gracias!